Puebla de Sanabria. Llegamos a la playa fluvial Cional. Os recuerdo que se puede venir por un sendero desde la de Villar de Ciervos. El sitio está genial. Una zona con arena, otra con césped. Hay un bar merendero y un puente de madera para que puedas pasar de una zona a otra. Pues aquí hicimos noche y al levantarnos continuamos nuestra ruta. Vamos dirección Puebla de Sanabria. La carretera está muy chula. Muchos sitios para ver e incluso desvíos embalses. Este santuario es solo un ejemplo. Pero nosotros vamos casi directos a Puebla de Sanabria. Un sitio chulo, pero muy turístico para mi gusto. Tienen un río y una zona verde junto al río que está muy bien cuidada. Fuentes, ermitas e iglesias también tienen unas cuantas. No sé a quién se le ocurrió poner semejante grifo ahí. Por las calles hay una ruta para que pases por las casas blasonadas. Ya os he dicho que tienen ermitas. Esta es barroca del siglo XVII. Junto al castillo tenemos la iglesia del siglo XII. La pille cerrada. En el castillo está la oficina de información. Muy bien explicado todo. Creo que la entrada me costó 3 euros. Dentro podéis encontrar cosas raras como esta. Tiene muchas estancias para visitar e incluso un Quijote descansando. Muchos objetos de época con paneles informativos os ayudarán a ambientaros. Como buen castillo, si llegáis arriba tendréis unas estupendas vistas. En el pueblo tenéis más cosas, como una estación de tren muy chula y un mirador muy cerca que podéis ver el pueblo. Nos vamos a ver el lago de Sanabria. Tiene varias playas con chiringuitos, rutas... Merece la pena darte una vuelta. Si pilláis la carretera para ir a San Martín de Castañeda, tenéis varios miradores con vistas espectaculares al lago. No os dejéis un mirador que hay justo al salir del pueblo. Y ya que estamos aquí, vamos a ver el monasterio. Visitarlo por dentro me costó 1 euro. La iglesia creo que era gratis. La colección de cosas que hay dentro del monasterio, creo que la palabra ecléctico es lo que le va. Darle una vuelta a ver si reconocéis el estilo. Por el pueblo tenéis alguna capillita, cruceiro, fuentes y elementos hiper reparados. No podéis decir que no está amortizado. Allí dormimos y tempranito al mirador, que seguimos ruta. Nos vamos a la laguna de los peces. Desde esa ruta tenéis vistas espectaculares. Pero esto ya os lo cuento en la próxima. Besis. 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 Besis.